Muy bien, ahí está el decreto de función de Chile. Este decreto, tienen que ponerlo en la firma de la recepción. Gracias. Gracias. El decreto de función de Chile y el certificado de servicio. Exacto. Y el decreto de función de Chile y el certificado de servicio. Y el decreto de función de Chile y el certificado de servicio. Exacto. Tiene un sedito. Salinas, repito, por favor. Gracias. Que tiene un grano que está un poco mal. Un cambio. Un cambio. Un cambio. Un cambio. Un cambio. Necesito un pasaporte para el chequeo de comunicaciones. Ya. Tráeme el sedio. Primero cumplimos con la recepción. Luego... ¿Sí? Sí. Ya. 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 Tiene que colocar su monitor. un producto que te llame que te llame chao chao muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 tiene una mochila tiene una mochila la puedes traer por favor la mochila la mochila la mochila la mochila para poder la mochila para tomar la foto para tomar la foto tiene la banda por favor cerrarle la puerta cerrarle la puerta por favor hermano gracias no puede no puede oye orán policía peruana ya sabes tú has pasado por este puesto correcto vamos a tratar de hacer lo más rápido posible esto tenemos colaboración está aquí está aquí estamos estamos acá en presencia del señor fiscal doctor el señor fiscal es adjunto fiscalía peruana la doctora es la encargada de la médico legista el que habla somos representantes de la interpol y lo que queremos hacer es de que esta diligencia sea la más rápida posible que te va a dar tus derechos que te corresponde y quisiera que colabores con nosotros correcto te parece perfecto si hemos cumplido con eso no hay ningún problema siéntate cómodo este no sé si lo digamos te pongo que ahora quedo con una medio de silla este plazaporte es tuyo se lo pone tu gracias